¿Y bien? ¿Se decidieron por alguno de los niños? Sí, por Lalito. Es el más pequeño de todos. Por favor, que los acompañen a mi oficina para firmar los papeles de la adopción. Selene, llévate a Lalito y acompáñalos. Sí, señora Matilde. ¿Qué tienes? Otra vez nadie me quiso adoptar, señora Matilde. No te sientas mal. Los matrimonios siempre se llevan a los niños chiquitos. No te pongas triste. ¿Usted cree que algún día alguien me adopte? Estoy segura. Así me gusta verte. Siempre tan positiva. Alfonso. Hijo. Oye, hoy hay una junta muy importante en la empresa con los ejecutivos. ¿Me podrías acompañar? Ay, mamá. ¿Qué? Para eso estás tú. Tú eres la presidenta de la empresa de zapatos más importante de México. ¿Qué no? ¿Para qué quieres que yo vaya si tú lo controlas todo? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo un bueno para nada, Alfonso? Ya no eres un chamaco. Ya estás casado. Ya tienes dos hijos. Asume tu responsabilidad, ¿sí? Como un hombre adulto que es. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. En su momento lo voy a hacer. A ver, ¿ahora para qué? Qué flojera, ¿no? En algún momento vas a tomar las riendas de la empresa. Bueno, cuando pase lo veremos. Ahora estás tú. Y bueno, pues por el dinero pues no hay por qué preocuparnos, ¿verdad? Alfonso, por favor, no me hagas enojar. Estoy mal del corazón. Y lo menos que necesito en la vida es hacer corajes. Alfonso, tu madre tiene razón, por favor. No le lleves la contraria. Está bien, está bien. ¿Y para qué quería hablar con nosotros, sogra? Tengo una noticia que darles. ¿Sí? ¿Cuál? Quiero volver a ser mamá. Por favor, mamá. ¿Qué cosas dices? ¿No tienes la edad y mi papá ya murió? A ver, ¿de quién te vas a embarazar? Ya sé, te estás tomando. No, no me entendieron bien. No me voy a embarazar. Contigo en eso ya me equivoqué. No has sabido valorar el trabajo ni el esfuerzo. Mira qué, Alfonso. Mi vida parece ser un adolescente de 18 años. ¿A dónde quieres llegar, mamá? Ya no verán. Y bien, señora, ¿cuál de nuestros niños le agrada? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Sol. Me llamo Sol, señora. Sol. ¿De soledad querrás decir? No, solo Sol. Cuando mis papás me dejaron en la puerta del auspicio, dejaron una nota que solo decía Sol. Sol. Es bonito tu nombre. Me gusta mucho. Es brillante. Mucha energía. Y muy alegre. Gracias. Si me lleva con usted, va a ser muy feliz. Eres tan noble. Tan linda. Sol. Sol. Sol es la que quiero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora. No me digas, señora. De ahora en adelante, voy a ser tu mamá. Pero, ¿por qué moras, mi amor? Porque ya tengo mamás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no llores, mi vida. Ya no llores. Yo estoy aquí para cuidarte. Ay, hola. Qué bueno que están todos reunidos para presentarles a Sol. Oye, ¿y qué haces con esa niña, mamá? Yo les dije que iba a ser madre y lo cumplí. Ella es Sol, mi hija. ¿Es una broma, mamá? No, claro que no es una broma, hijo. Por favor, abogado León, explíquele. Claro que sí, señora Clemencia. En lo legal, la niña Sol Gallardo ahora es un integrante más de esta familia. ¿Y de dónde la sacó, señora Clemencia? Es de un orfanato. ¿De dónde va a ser? Pues, mucho gusto, Sol. Yo soy Vidal. Mucho gusto, Vidal. Bueno, pues, en lo que ustedes se reponen de la sorpresa, yo voy a llevar a Sol para que se instale en su recámara. Vente, mi amor. ¿Se le ofrece algo más, señora Clemencia? No, abogado, no. Vaya a hacer lo que le encargue. Y muchas gracias, ¿eh? Con permiso. Gracias. Vámonos. Ay, te lo dije, Alfonso. Y mírala, para darnos en la torre salió a la calle a buscar a una chamaca y a adoptarla. Ay, no solo eso, ¿eh? Le puso el apellido Gallardo. No, es que mi mamá ya está sin él. ¿Cómo se le ocurre traer a una huérfana a la casa? ¿Qué le pasa? Tenemos que hacer que ese escuincla se vaya de la casa. ¿Qué más? Si Sol se ve que es buena niña. Ay, cállate, Vidal, por favor. Y escúchame muy bien, ¿eh? Tú también, Iris. Vamos a hacer todo para curarla de esta casa. Entendido. Guau, está increíble mi cámara. ¿Segura que esta es mi cama? Pero claro que estoy segura, mi amor. Y todo lo que hay en esta casa también es tuyo. Está bien grande la casa. Hasta parece que es un palacio. Todo bien bonito. Dime una cosa, Sol. ¿Estás feliz, mi amor? Sí, mucho. Porque siempre quise tener una familia. Y aquí la voy a tener. Voy a hacer muy buena onda con todos para que me quieran mucho. Ven. Y si ellos no te quieren, ten por seguro que yo te voy a querer mucho, 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 mi querida Sol. Porque, ¿sabes qué? Igual que tú, estoy muy necesitada de cariño. En esta casa, el único que me quiere es mi nieto Vidal. Él es tan diferente a todos. Y es muy guapo. Ah, eso sí. Se me salió. Ya, se te salió. Pero mi nieto es muy guapo. Y además, tú, muy hermosa. Mira, ¿sabes qué? Necesito de un abrazo fuerte. ¿Me das uno, mi hijita? Sí, mami. Porque yo también estoy necesitada de muchos abrazos. Yo te voy a dar muchos abrazos todos los días, en todo momento. Te quiero, Sol. Yo también. Escúchenme todos. Mucho cuidado con tratar mal a Sol. Ay, suegra. ¿Y ahora por qué dice eso? Porque los conozco, Catalina. ¿Y tú qué haces con nuestro uniforme? Porque voy a ir al... Yo le explico, mi amor. Yo le explico. Porque a partir de hoy, Sol va a ir a la escuela con ustedes. ¿Qué? Eso sí que no. ¿Cómo va a estar en mi salón esta huérfana? Qué asco y qué vergüenza con mis amigas. Es la última vez que te vas a dirigir a Sol en esa forma, chiquita. No te lo voy a permitir. Y si no te parece mi decisión, pues que tu papito te cambie de escuela, pero que lo pague él. Por favor, mamá. Iris, discúlpate con tu abuelita, por favor. Pero mamá, tú no sabías... No, pero nada. Iris, discúlpate. Y a partir de hoy te vas a llevar bien con Sol en la escuela, ¿ok? Discúlpame, abuelita. Te voy a presentar a mis amigas y nos vamos a llevar muy bien. ¿Quién es esta, Iris? Es una huérfana que mi abuela llevó a la casa. La odio. Así que eres huérfana. Qué asco me das. Piojosa. Déjenme en paz, Iris. Yo no te voy a dejar en paz nunca hasta que te larguen de mi casa. ¡Lárgate! Sí, también lárgate de la escuela, que de seguro tienes piojos. Déjenme molestar a Sol. ¡Oh no te metas, Vidal! Acuérdate lo que nos dijo mamá. A mí no me importa lo que nos haya dicho. Así que déjenme molestar a Sol. Le voy a decir a mis papás. Vámonos. No les hagas caso. Mi hermana es una tarada. Mira, él es David. Hola. Él es mi mejor amigo, ¿eh? Y ya Sol. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Por qué me defendiste? Porque siempre te voy a defender, Sol. Siempre. Bien, mi amor. A ver, cuéntame. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Pues no te veo muy convencida. ¿Te hicieron algo? No. Bueno, al principio sí. Sí, pero luego en el salón la maestra fue muy buena onda conmigo. Y también algunos alumnos. Otros no. Bueno, pero así siempre es en todo. El primer día es el más difícil. Pero ya verás que tus compañeritos del salón van a terminar queriéndote mucho. Como yo. Sí, mamita. Mira lo que te hice. ¿Está bien? Mi amor. Es hermoso. Muchas gracias. Nada. Nadie en mi vida me había dado un regalo así. Gracias. Gracias. Te quiero mucho, Sol. Yo también. ¿Qué dibujas, mi amor? Un sol. Hola, bolita. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Sol. Hola. ¿Quieres jugar? Sí. Bueno, solo un ratito porque me les escapé para venir a verte. ¡Vidal! 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 ¿Qué haces, Ana? Jugando. ¿Qué no ves, Catalina? Ay, perdón, suegra. No la vi. Disculpe, pero es que Vidal tiene que ir a hacer la tarea. Pero bueno, quédate jugando un rato, ¿eh? Solo un rato, ¿entendido? Con permiso. Tú, suelita, te cuidas mucho. Hola. Voy a la empresa, ¿eh? Les encargo mucho a Sol. Me tardó. Nos vemos, mi amor. Te cuidas mucho tú también, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, estamos jugando. Mi hermana va ganando porque es bien ambiciosa. A ver, arrimada. Escúchame muy bien, ¿eh? Si sabes lo que te conviene, es mejor que te largues de esta casa. Porque si no, te va a pesar. Mira, la verdad es que aquí nadie te quiere. Sí, mamita Clemencia, sí me quiere. Ay, por favor, escuincla. Ya no te quiere. Ella te sacó de la calle nada más para fastidiarme. Vete. Vete a la calle. Vete de donde viniste. ¿Qué le empujaste, eh? Ey. Vaya. Tu mamá tenía razón, ¿eh? Andas defendiendo a la arrimada esa. Ay, vete a tu cuarto, Vidal, por favor. Estás castigado, ¿eh? Pobre de ti si le mencionas algo de esto a tu abuela. Vete a tu cuarto. A tu cuarto, ¿me oíste? A ver, ven. Vamos a comer brillo. Así que eres muy ambiciosa. Ay, eso. Te amo, mi vida. A ver, ¿cuál ficha eres tú? Sol. Sol. Soy yo, Vidal. ¿Puedo pasar? Ya no llores. Es que nadie me quiere. Yo y mi abuelita sí te queremos. ¿Tú me quieres? Sí, mucho. Es que todos me tratan mal. Son malos. Yo no. ¿O sí? No, tú siempre me defiendes. Y te voy a defender siempre. Ya no llores. Yo me voy a quedar aquí contigo hasta que llegue la abuela, ¿ok? Ok. Ya no llores. Ya se terminó la película. ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bonita, ¿no? Oye, nosotros deberíamos hacer una película. ¿Pero cómo? No sé. ¡Ah, ya sé! Tomémonos unas fotos. ¿Unas fotos? ¡Sale! Pero, ¿tienes cámara? Sí, una bien padre. Está ahí en mi cuarto. Bueno. Ahorita vengo. Vidal. A mí me gustaría tener un amor así. ¿A primera vista? Sí, como la de la peli. Bueno, ahorita vengo. Con cuidado. A ver, pero... A ver, Sonia... ¡Ay, ya tengo el nombre! ¿Te gusta? Sí. Oye, Sonia... ¿Qué pasó? ¿Quieres a mi novia? ¿Qué? Ey, ¿y ustedes qué hacen, eh? Ah, bueno. Nos estamos tomando fotos. Sí. ¡Mira qué bien! Mira cómo salimos, ma. A ver, mi amor. ¡Ay! ¡Qué guapos! Mis dos amores. Gracias por ser tan lindo con sol, mi hijo. Es como su nombre. Tan linda como el sol. Hola, Sol. Mejor me voy a ir al salón. No, no vas a ir a ninguna parte. ¿Por qué vamos a jugar contigo? Las huérfanas siempre están sucias. ¿No? ¿Qué me van a hacer? Lárgate de mi casa. Y de mi escuela. Ay, se huele a sorrir. Lárgate de la escuela. ¿Qué? ¡Ay! San Altísima. Pero mira nada más como vienes, criatura. ¿Quién te hizo esto, Sol? Nadie. ¿Fuiste tú? ¿Por qué siempre me echan a mí la culpa de todo? ¿Fue Iris o no? No, no fue ella. Yo me caí en un charco con el lodo. Vente, mamá, porque aquí siempre nos culpan de todo. ¿Awe? ¿Qué? Sí fue Iris y Fátima. Bueno. Sí, mamá. No puede ser, Dios mío. Pero no les vayas a decir por qué así no me castigan. No, no les digo nada, mi amor. Mi natura. Por Dios. ¿Y por qué decidió cambiar el testamento, doña Clemencia? Pues porque mi familia necesita una lección. Tratar mal a una niña indefensa por miedo a perder una herencia es una maldad. Sol también es mi hija. Así que la mitad de lo que tengo también es para ella y la otra mitad, pues, para Alfonso. Finalmente es mi hijo. Pásame los documentos para firmarlos, por favor. ¿Se siente bien, doña Clemencia? Sí, sí, estoy bien. ¿Se puede saber a qué vino el notario? ¿Para qué le habla usted, suegra? Es algo que a ti no te importa, Catalina. Claro que me importa. Los asuntos de esta casa y de la empresa también son mis asuntos. No se le olvide que también soy esposa de su hijo. ¿Y a ti qué no se te olvide? Que yo soy la dueña de esta casa y la dueña de la empresa. Así que bájale a tu tono, ¿quieres? A ver, pásame las pastillas. No le voy a pasar nada hasta que me diga a qué vino el notario. Cambié el testamento, ¿está bien? ¿Y por qué lo cambió? ¿Qué fue lo que le cambió? Ahora la dueña del 50% de todo mi dinero es sola. Esa asquerosa huérfana recogida. ¿Se va a quedar con la mitad de la herencia? Sí, ella. Y no la llames así. ¿Pero por qué lo hizo? Porque puedo, simple y sencillamente, porque puedo. Porque es mi hija. Y porque ella me ha ganado corazones. Ella, ella me ha dado mucho más amor que ustedes. Más amor que Alfonso, que es mi hijo. Eso está de una desgraciada. Toda la vida se ha pasado criticando y menospreciando a su hijo. Y si de alguien es la culpa de que su hijo sea un inútil, es de usted. ¡Cállate! Porque nunca supo cuidarle y mucho menos amarlo. ¡Espacio! ¿Qué pasa? Mira las pastillas. ¡Por favor! Tráguese sus pastillas. Ojalá y se muera. Hija, pásate ya. Está bien, mi amor. Ay, qué cansados son los veloriosos este para allá, hija. Deja sentarme porque no aguanto los pies. Mira. Y tú, ¿por qué lloras? Porque mi papá se murió. Ay, te voy a estallar muy. Ay, cállate, escuencla. De verdad que tú eres la causa de todas nuestras desgracias. Ay, se puede. Ay, ya, 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 ya. Más o men시다. Gracias por ver el video